¿Qué tal amigos? Soy Sergio Solís y estamos transmitiendo hoy desde este hermoso lugar de la ciudad de Querétaro. Estamos en la avenida Universidad, al pie de este lugar maravilloso, donde está una estatua ecuestre famosa, famosa por el personaje que está aquí. Quizás mucha gente haya pasado por este lugar y no se haya percatado que estamos ante un personaje muy importante de la historia de México. Él es Ignacio Pérez. A lo mejor no aparece en algunos libros de historia, pero les quiero decir que este hombre fue el encargado de ir a avisar a Dolores Hidalgo que ya se habíamos descubierto el movimiento de conspiración de la independencia. Él es Ignacio Pérez. Está a bordo de su caballo y de aquí, desde la ciudad de Querétaro, se fue a galope a toda velocidad hasta la ciudad de Dolores Hidalgo para avisar esto. Gracias.